No sentí pasión más fuerte Como la que siento hoy Como la que siento hoy No sentí pasión más fuerte Yo no sé bailar en la muerte Solo sé que tuyo soy Solo sé que tuyo soy Tuyo, tuyo hasta la muerte La flor más engrandecida Con los rayos del sol muere Con los rayos del sol muere La flor más engrandecida La mujer apoderada Siga el hombre que ella quiere Siga el hombre que ella quiere Aunque le cueste la vida Me despido cantando Perdí mi adoración Perdí mi adoración Ya me despido cantando Sabrás que le llevo al amor Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón A ti que te estoy amando Slip, slip, slip Gracias por ver el video.